La policía de Miami investiga un tiroteo que dejó a un hombre herido. Esto ocurrió en un condominio de Coconogrove. Victoria Joseph nos tiene toda la información. Buenas tardes para ti, Victoria, cuéntanos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Múltiples disparos despertaron a los residentes del vecindario que denunciaron haber escuchado al menos 20 tiros. Fueron ráfagas. Era como un campo de batalla. Era como una guerra. El estruendo de los disparos interrumpió la tranquilidad de quienes viven en los alrededores de la calle 37 y Day Avenue en Coconogrove luego que a las 3 y 40 minutos de la madrugada de este lunes se registrara un tiroteo en el interior de un complejo de apartamentos que dejó a un hombre herido. En este momento esto es un rompecabezas de investigación. Lo que sí te puedo confirmar es que sobre las 3 y pico de la mañana la víctima llega a la casa donde fue baleado. Tenemos entendido que fueron varios disparos. En las paredes del condominio quedaron las huellas de los múltiples impactos de bala. El hombre herido, quien reside en el lugar, recibió un balazo en el pie y fue trasladado al Hospital Jackson Memorial donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Él está estable, está sedado, está estable. Le operaron parece para sacarle la bala y está estable, gracias a Dios. Sí, yo lo conozco, un muchacho joven, 22 años ha tenido. ¿Tienes familia? Sí, tiene sus hermanos ahí, hermanitas, su mamá. O sea, vive con la mamá, el hermano. Y los hermanos, son 5 y él 6. ¿Y qué pudo haber pasado? Supuestamente, parece que llegaba a esa hora. Le digo, no vi nada porque yo estaba dormida. Los vecinos del área indicaron que no es la primera vez que se produce un tiroteo en la zona. Yo hace más de, a ver, puede ser 5 días, sí, sí sentí como unos estruendos que parecían fuegos artificiales. Y yo me imagino que haya sido una cosa como esa, porque fuegos artificiales, no hay ninguna. Eventualidad, ni día festivo, ni nada. Y entonces fue como por la madrugada y se oyeron como fuegos artificiales y parece que era algo de balacera o algo de eso. Los investigadores permanecieron durante horas en el lugar, entrevistando vecinos y buscando grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables del tiroteo. Maite, el caso continúa bajo investigación y nosotros tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio. ¡Gracias por ver el video!